Déjame contarte algo. Muchos personajes que hicieron historia en la humanidad tenían algo en común. Personajes como Martin Luther King, Abraham Lincoln, la reina Isabel, e incluso personajes no tan queridos como Hitler, tuvieron algo que todos nosotros, incluido tú, debemos de tener extremadamente en cuenta, si lo que queremos es lograr cosas grandes e impactar positivamente en los demás. Ese algo, como dice el título, es la reputación, tu prestigio, tu imagen frente a la sociedad. Te hablaré de una de las leyes que nos enseña el libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene, para entender la importancia de nuestra reputación en la sociedad. Es obviamente imposible saber lo que está escondido en el fondo del corazón de cada ser humano que conocemos. Sería un reto muy extenuante encontrar todas las pistas y conocer a fondo todo lo que las personas son, para luego juzgarlas con exactitud. Es por eso que todos nosotros preferimos ignorar ese hecho y juzgar a la gente sobre las bases de sus apariencias, lo que salta a la vista, por ejemplo, la ropa, los gestos, las palabras y las acciones. Las apariencias o la imagen de la gente es lo que utilizamos para juzgarlas. Esa imagen es lo que llamamos reputación. Si eres de lo que piensan, no te importa la opinión de los demás, de todos modos, déjame decirte, estarías creando una reputación, y los demás te tratarán en base a esa reputación que estás creando. Es una irrealidad que no se puede evitar. Si no te importa moldear tu reputación, bueno, malas noticias para ti, pues los demás se encargarán de crearla por ti. Y si ese es el caso, lo más conveniente es que te importe cuidarla. Ok, está bien, dirás tú. Debo de cuidar mi reputación, pero ¿cuáles son las ventajas de tener una buena imagen? Imagínate por un momento que te dicen que hay un millón de dólares esperando al otro lado de una puerta. Lo único que tienes que hacer es cruzarla, desarmado, con las manos vacías, con ningún arma de algún tipo. Tomar el dinero y será todo tuyo. Todo el mundo abriría corriendo esa puerta. Pero si de pronto te dicen que al otro lado está Mike Tyson, dispuesto a pelear a los puños contra quien quiera tomar ese dinero. En ese caso, ya te lo pensarías dos o tres veces. Y te prepararías muy bien antes de cruzar esa puerta. Pero ¿por qué ocurre esto? Porque todos conocemos la reputación del antiguo campeón de los pesos pesados del boxeo, Mike Tyson, y sabemos de lo que es capaz. Tu reputación hará que te respeten, incluso que te teman. Tu reputación te protegerá de todos, ya que nadie te conoce realmente a fondo y solo conocen la imagen que has creado de ti. Esto te va a otorgar un importante grado de control sobre la manera en cómo te busca el mundo. La reputación triplica la fuerza de tus acciones. No es lo mismo que te pide un favor el dictador Hitler a que te pide un favor Mahatma Gandhi. Seguramente preferirás complacer a Mahatma Gandhi simple y llanamente por la reputación que éste ha logrado crear. Aunque en el fondo no conozcas realmente a esa persona. Esta es la fuerza de la reputación. Una misma acción parecerá brillante o aterradora dependiendo de la reputación de quien lo realice. En un principio, tú tendrás que trabajar en tu reputación por alguna cualidad que destaque en ti, ya sea por tu sinceridad o generosidad. Esa cualidad que te hace destacar te diferenciará del resto. Esto es un comienzo, apartarse de la masa, del montón. Esto hará que la gente te note y empezará a hablar de ti por esa cualidad en la que destacas. No sé si recuerdas en aquellos momentos de la escuela donde el popular era el popular y el inteligente era el inteligente. Cada uno destacaba por alguna cualidad y todos lo conocían y algunos hasta lo admiraban por eso. Luego de que tú te diferencies del resto, debes ahora difundir tu reputación entre la mayor cantidad de gente posible. Pero mucho cuidado, tiene que ser de manera sutil, lentamente pero con bases sólidas. Haciendo pequeñas acciones, resaltando aquí y allá con pequeños pasos. Poco a poco se irán acumulando estos pasos y podrás ver cómo mucha gente ya te conocerá por eso. Llegará un punto en que destacarás tanto que tu presencia infundirá admiración o incluso temor para algunos. Eso depende en lo que tú te quieras destacar. No por nada es la famosa frase, cría fama y échate a dormir. Si tu fama infunde respeto, lograrás muy buenos resultados desde antes de tú tomar acción o desde antes de emitir alguna palabra. Recuerda basar siempre tu reputación en una cualidad genuina. Si la basas en una mentira, tarde o temprano esto caerá y la buena reputación que tenías se volverá en tu contra. Me preguntarás, todo suena muy bonito, pero mi reputación está hecha un asco. ¿Cómo logro recuperarme? Reconozco que es muy difícil crearse una buena reputación teniendo ya una muy mala. Dígamelo a mí que siempre fui el chico callado y tímido al que nadie respetaba en mis años de escuela. En estos casos, lo más inteligente es asociarse con alguien cuya imagen contraste con la tuya. De modo que el buen nombre del otro vaya limpiando el tuyo propio. Dime las 5 personas con quien más compartes y te diré quién eres. Claro está que si sigues actuando como siempre actuabas, por lo cual te creaste una mala reputación, no valdrá de nada asociarte con alguien con mejor reputación. Al final, todo irá en tu contra. Siempre haz los cambios y las acciones necesarias para crearte una buena reputación, mientras te asocias con esa persona que consideras que tiene muy buena reputación. Esto último acelerará los resultados. Ok, y luego de que tengo mi buena reputación creada, ¿qué hago? De ahora en adelante, lo que te toca es seguir actuando lo bueno que estés actuando. Y más importante aún, cuidar celosamente tu buena reputación. Ya en este punto te habrás ganado ciertos enemigos o envidiosos en el camino. No te preocupes por esto, es muy normal. Todo aquel que resalte un poco del montón se ganará algún enemigo que no le guste la luz que desprende. Pero, ¿cuál es la forma correcta de cuidar esa reputación? La cuidas primeramente, como te dije en un principio, actuando lo que sea que estés haciendo bien. Sigue haciéndolo. Y, luego de eso, no permitir enfurecerte con los ataques del otro. Ni tomando una actitud defensiva frente a los comentarios negativos de los demás. Nunca, nunca, nunca te muestres desesperado en tu autodefensa. Eso solo revelaría inseguridad en ti y es lo que el otro quiere. El poderoso león juega con el ratón. Cualquier atracción de parte del león solo haría que se deteriore su imagen. Hay otras formas más agresivas de lograr mejorar tu propia reputación. Y esta es atacando la reputación del otro. Siempre y cuando las bases de tus ataques estén justificados. Esta arma es poderosísima, ya que mientras más grande el contrincante, más fuerte cae. Por ejemplo, si tienes a alguien que opaca siempre tus acciones y lo hace adrede. Si esta persona tiene mejor reputación que tú, tu mejor opción es encontrar alguna falla en él o ella. Alguna falta como persona. Quizás esta falta sea que no es sincero o sincera del todo. Alguna mentira que digo. Alguna acción deshonesta que no se haya hecho de manera tan pública. Todo esto es atacar la reputación de esa persona. Lograrás ponerte en una mejor posición de inmediato. Y la otra persona solo se frustrará al no saber cómo defenderse, ya que lo que usted dice es real. Ojo, debes tener cuidado con esa técnica ya que no debe verse como una venganza. Esto solo te pondrá en una mala posición a ti. Debes atacar de manera hábil y sin furia a tus enemigos. Si no, correrás el riesgo de verte desesperado ante él o ella. En resumen, si aún no tienes reputación, créala y difúndela entre la gente poco a poco con tus mejores cualidades. Si tienes mala reputación, pégate a alguien que tenga buena reputación mientras tú haces tus propios cambios. Si alguien te opaca a propósito y tiene mejor reputación que tú, explota sus debilidades y mancha su imagen. Al ser más grande que tú, caerá más fuerte y tú subirás de posición más rápido. Y si alguien que te ataca es de mayor o igual o menor reputación, utiliza tácticas más sutiles como la sátira y la ironía para debilitar a quien te ataca. Mientras al mismo tiempo, tú te verás como alguien simpático y encantador. Todo esto es solo un juego, el juego de las apariencias. Aprende a jugarlo y saldrás vencedor o vencedora en todas las situaciones en las que te encuentres. Si te gustó todo este contenido, tengo este pequeño regalo para ti. Si aún no ganas tanto dinero como deseas, en la descripción del video encontrarás un link que te llevará a mi comunidad de Telegram. Y arriba en el mensaje fijado encontrarás un entrenamiento gratuito que te ayudará a eliminar con tres sencillos pasos muchas creencias limitantes que te impiden ganar más dinero. Dale click que no hay nada más barato que lo que es gratis. Esto ha sido Maddy, un canal dedicado a entregarte información para tu crecimiento personal y tus finanzas. Sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!